Bueno, auditorio, hemos conocido ya el punto de vista de nuestros invitados en torno a este tema, pero ¿por qué no escuchamos qué es lo que piensa la gente? ¿Cuál es la percepción que tienen? Porque esto es muy importante. Autoridades nos dan estadísticas y nos dicen, por ejemplo, que la seguridad pública, la disminución de delitos, es una realidad, por lo menos en el estado de Oaxaca. ¿Pero qué es lo que piensa la gente? Esto es muy importante. Vamos a verlo. Para nada, porque ha habido muchos secuestros, asaltos. Yo vivo en el centro y realmente para nosotros es bien molesto que estén los maestros ahí, porque se presta a muchos asaltos y es más, nos han llegado rumores de que han asaltado a gente mismo ahí, y a nosotros nos perjudica muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos negocios y ya la gente no llega. ¿Se siente usted segura en Oaxaca? No. ¿No? No, porque hay mucho delincuente hoy en día y no es uno seguro ni de venir al mercado de abastos. Pues, más que nada con poner a las autoridades, porque son una bola de corruptos. Más que nada. Tanto el presidente municipal como el gobernador, todos. Cuando están en campaña, pues prometen muchas cosas y cuando ya están en el poder, pues ya se olvidan de los oaxaqueños. Pues, a veces ni las policías no hacen caso, ¿eh? No, amigos, definitivamente ha crecido bastante la delincuencia aquí en Oaxaca, ¿eh? Ha crecido bastante, más aquí en el mercado, ¿no? Más ha crecido. Pues sería más vigilancia, ¿no? Más vigilancia que las corporaciones se pusieran a trabajar, a hacer su labor para que la gente, los ciudadanos nos sintiéramos más seguros. Bueno, pues aquí en el taxi, aquí en el taxi, ya ve que en el taxi también, sí, 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 dos veces ya me han asaltado, pues. ¿Y has tenido respuesta inmediata cuando ha ocurrido esto? No, no, lo que pasa es que también, pues a nosotros sí que nos sacan fuera. Ve que antes habían las casetas de vigilancia, ahora sí en las orillas, pues. Cualquier, este, lado que uno fuera nos teníamos que reportar para, pues, poder, este, pues pasar a nuestro vecino. Ahorita ya no hay ese tipo de casetas, pues, los quitaron. Los quitaron, ya ahora sí que el cliente nos lleva por donde ellos quieren, pues. Ahora sí que ahorita nos andan asaltando hasta por 100, 200 pesos. No saben si llevan dinero o no, a ellos no les importa, pero si no llevan, pues, de todas maneras nos golpean, pues. No, ¿eh? No, porque luego acá andamos de compras a veces, y como ahorita, no hay ningún policía aquí. Y luego, pues, nosotros casi no nos sentimos muy seguras aquí. Nos han robado, a veces, y cuando vamos allá a donde están los policías, luego nos dicen, ¿están seguros que él fue el que les robó? O sea, todavía preguntan ellos, pues, a pesar de que uno dice que sí, pues, que sí está uno seguro de que ellos lo robaron. Pues, que hubiera más vigilancia. Hay más rateros que vigilancia. No, gracias a Dios, no. No, no, seguras, Dios. Con Gaby no cuesta, estamos muy seguras. Y bueno, esta es la Vox Populi, el sentir de la gente en este tema de la seguridad pública. Teniente Manuel Guzmán, sin duda, la percepción dista mucho de lo que muchas veces nos dicen las propias autoridades. Bueno, las estadísticas siempre serán un instrumento para justificar la inoperancia. En las estadísticas siempre toman referentes regularmente de las denuncias que se presentan ante la Procuraduría. Pero aquí cabe señalar algo también muy enfático. Hablando de estadísticas, el conteo más efectivo son las denuncias que hay, las averiguaciones integradas. Lo que es injusto a veces para las corporaciones policíacas es que dependiendo de su actividad, muchas veces los casos o los sucesos que se abortan por la sola presencia de la policía, no hay manera de contarlos. Entonces, es aquí donde hay una disparidad. ¿Qué quiero decir? Que las estadísticas, de acuerdo a la resonancia social y de acuerdo a la postura de carácter político que se necesite o que se requiere, son manejadas al arbitrio. Entonces, yo creo que aquí tenemos que entender que existen las instancias de seguridad pública, las uniformadas, referidas como tales, para prevenir el delito y auxiliar a la población civil, en situaciones de alto riesgo. Y hay una Procuraduría General de Justicia que no está para otra cosa, más que para investigar los delitos, dar con los responsables. No están estas dos instancias para justificaciones de carácter político. Si se da un homicidio, como el que acaba de suceder, que apuñalearon prácticamente a un adolescente en cinco señores, la gente requiere y exige que se dé con el responsable. Las personas no están esperando de la autoridad que esta les diga que ya van avances, que ya van viendo, que ya van observando, que en breve tiempo se dará con los responsables. Se necesita eficiencia. ¿Por qué lo digo así? Porque las autoridades están quedando rezagadas ante la actividad eficaz de la delincuencia. Y además debe de haber una corresponsabilidad de las instituciones, como usted comenta, teniente, la policía uniformada en este caso, la policía investigadora, que debería de competirle única y exclusivamente a la Procuraduría de Justicia, pero también el Tribunal Superior de Justicia, porque al final de cuentas es todo un esquema, es toda una estructura la que involucra a las tareas de seguridad. Yo quisiera decirte que quiero insistir en el tema de que garantizar la seguridad pública es una responsabilidad del Estado y el Estado es todo, el Estado en su conjunto, en su definición más amplia. Hay en México y en el mundo, en algunos países tal vez hay excepciones, de que la seguridad pública, para garantizar seguridad pública, tiene que hacerse punible, es decir, la percepción de que la seguridad es que esté el policía cuando hay un ladrón, de que esté el policía cuando hay un intento de homicidio o feminicidio, o de que estén las corporaciones policíacas de manera permanente, en los rondines o como se llame. Esa percepción de que la seguridad pública tiene que ver con lo punible y con la presencia policíaca es algo que también tenemos que replantearnos, porque la seguridad pública como tal, en su extensión más amplia, que implica la prevención, también es una responsabilidad ciudadana. Algo que comentaba el teniente y que quiero rescatar es lo que sucedía antes cuando se detectaba algún sospechoso, un vehículo, una persona, en la denuncia ciudadana. ¿Esto ya no se da porque no hay confianza en las instituciones? Fíjate que hay, claro, no hay confianza en las instituciones, revisa las estadísticas. Hay, pero hay una política nacional, ha habido en los últimos años una política nacional en materia de seguridad, que ha estado muy centrada en combatir el crimen organizado. Entonces, tú contabiliza la cantidad de muertos que hay en torno a esta política nacional y una gran cantidad de recursos públicos, resultados de nuestros impuestos, a nivel federal se están invirtiendo en una política pública que está atendiendo esta grave realidad del crimen organizado, cosa que uno no puede negar de ninguna manera. Sin embargo, hay otras formas de inseguridad en las que vivimos las personas, y aquí quiero referirme particularmente a las mujeres que han estado antes, han estado a lo largo de la historia. La historia, la violencia contra las mujeres, se vive en la casa. A veces las mujeres no nos damos cuenta que el espacio más inseguro para nosotras es la cama, con el hombre con el que vivimos, con el señor al que le cocinamos, con el que estamos viviendo en la casa o que son los padres. Pero también el ámbito más seguro para las mujeres se vuelve la escuela, se vuelve el trabajo, se vuelve la comunidad o la calle. Ahí es imposible que los equipos policíacos tengan una intervención así, digamos, permanente. ¿Por qué? Porque está en la estructura de la sociedad, en las familias y en las formas de percibir el mundo. Por eso es tan importante las políticas públicas de prevención de violencia por razones de género. Coincidimos entonces que la función importante y la primordial es la prevención. Así es. Vete que yo sumo algo. Si tú, es un dicho muy interesante, si tú educas a una mujer, estarás educando a una familia y a una sociedad. Si tú educas a un hombre, estarás educando a un individuo. He ahí la importancia de la mujer. Pero fíjate que yo coincido con lo que dice la licenciada, y si habláramos de estado de fuerza de las corporaciones policíacas en comparación con el índice poblacional, nos traumamos. Por supuesto. Nos traumamos. Por supuesto. Pero fíjate que el delito es de carácter multifactorial. Tiene que ver mucho con la pobreza, con la marginación, con la falta de alternativas de empleo, con una serie de situaciones. Pero también, de manera muy subrayada, con la deformación individual y familiar. ¿Por qué decimos que el crimen organizado, y la palabra nos resulta así muy interesante, por rimbombante, no? Todo crimen organizado inicia siendo común. Claro. ¿Cuál es la vitamina del delito para hacerlo organizado y hasta sofisticado? La impunidad. Las autoridades, si no ejercen sus facultades y sus competencias para no permitir que los delincuentes se vuelvan reincidentes, en esa medida pudiéramos estar hablando de una readaptación social, ¿no? Entonces, falta mucho en la labor de inteligencia, no solamente de las corporaciones policiacas, sino del propio Estado. Existen secretarías generales de gobierno, la propia Secretaría de Gobernación, que te habla de infinidad de situaciones, pero no son capaces de hacer un análisis que permita muertes en las comunidades. Saben y saben y saben que hay problemas por límites de tierras y no son para actuar. Todo lo quieren resolver con minutos y con reuniones. Y es ahí donde se genera esa cultura de desprecio a la vida de entre quienes la pierden y quienes la quitan, sobre todo en las comunidades. Yo creo que en esta sociedad, en este sistema de gobierno, no hay que recomponer absolutamente nada. Las leyes existen y tienen una razón de ser. Lo que pasa es que no se aplica, no se respeta, no se llevan a cabo para imponer ese Estado de Derecho que en este momento está tan perdido. Lo que pasó en Ayotzinapa, por ejemplo, nos está llevando a una situación de crisis, de crispamiento social intensa en el país. Teniente Manuel Guzmán, licenciada Anabel López Sánchez, los invito a que hagamos una pequeña pausa. Auditorio, antes que nada, les recuerdo, nos están mandando información, personas de nuestro auditorio nos dicen que en la carretera al Cerro del Fortín hay un grupo de personas encapuchadas que están cerrando la circulación con vehículos. Y bueno, esta es otra de las expresiones precisamente de la violencia, de la inseguridad, de la inseguridad pública que tenemos en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa. Auditorio, tenemos redes sociales también a su disposición. Una cuenta en Twitter, otra más en Facebook. Para que usted llame, participe con nosotros. Auditorio, tenemos redes sociales.